Este mensaje se titula, La Marca de la Bestia, predicado el 13 de mayo de 1954, por el hermano, William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. En completa adoración, con mi mente jueza en ti, y todo mi constación. Que Dios les bendiga. Por el corazón, con mis manos hacia ti. En completa adoración, con mi mente jueza en ti. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Adoración, con mi mente jueza en ti. En completa adoración, con mi mente jueza en ti. En completa adoración, con mi mente jueza en ti. En completa adoración, con mi mente jueza en ti. En completa adoración, con mi mente jueza en ti. Oh, considero eso algo muy hermoso. Eso me gustó mucho, muchísimo. Muchas gracias. Y muy buenas tardes para todos ustedes. Buenas noches. Y que las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Ahora, de nuevo, esta noche es nuestro privilegio abrir las páginas de la palabra aquí para estudiar. Me gusta cantar. Me encanta. Y a menudo le he dicho a las personas, cuando lleguen al cielo, si no me encuentran alrededor del trono por allí, vayan a donde estén cantando. Y allá es que yo quiero estar. Y me gusta el buen canto. Pero a la hora de una reunión del evangelio, donde se deben tomar decisiones, pienso que solo una o dos canciones y rápidamente a la palabra. Dar el tiempo a la palabra, ¿ven? Porque eso es lo principal. Lo principal es ir directo a la palabra. Había alguien aquí, personas de fuera de la ciudad. Se están hospedando en una casa móvil justo detrás de aquí, que yo debía venir a ver más temprano en la tarde, un poco antes de los servicios. Si están aquí, discúlpenme por no haber podido cumplir con esa cita y los veré inmediatamente después de que termine el servicio. Y perdónenme por haber dicho que estaría aquí cuando yo se presentaron otras cosas y no pude estar aquí a la hora. Bueno, mañana por la noche, siempre estamos destacando una cosa al Señor Jesucristo. Ninguna otra cosa. Y cual sea su divina voluntad para nosotros hacer. Pero, si es su divina voluntad mañana por la noche, vamos a hablar sobre el sello de Dios, si el Señor quiere. Y esta noche, veremos si es su privilegio que lo hagamos, o nuestro privilegio de poder hacerlo por Él, más bien, esta noche. Queremos hablar sobre uno de los temas más vitales de esta hora, la marca de la bestia. Y anoche, vimos las edades de la iglesia, las siete edades de la iglesia. Y comenzando con la edad de la iglesia ofesiana, de Éfeso, y terminó en la edad de la iglesia, de la Odisea, la última edad de la iglesia. Y el Señor añada, ahora sus bendiciones a la palabra mientras hablamos. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento en oración, antes de abrir esta palabra divina. Bondadoso Padre Celestial, estamos agradecidos por este privilegio que tenemos esta noche, de estar vivos. Y de estar aquí en la tierra esta noche, y con salud y fuerza. Y poder sentarnos en el edificio donde se está leyendo la palabra de Dios. Y oramos, oh bendito Redentor, siendo nuestro pariente Redentor, quien nos ha lavado en su sangre, y nos ha limpiado del pecado. Y ahora, nos presenta al Padre sin falta, en Cristo Jesús. Que tú vengas esta noche, y tomes la palabra, y la abras a nuestros corazones. Que el Espíritu Santo tome la palabra, mientras enseña, y que ella vaya directo a su objetivo, a cada corazón, a mi corazón y al corazón de la congregación. Según nuestra necesidad, Padre, que así sea provista, y que nadie se ofenda por la palabra. Y, Padre, si en algún momento yo dijera algo que fuera contrario a tu guianza, que el Espíritu Santo detenga mi boca, solo deseo saber lo que es la verdad, y luego caminar en ella. Bendícenos, estando juntos ahora, perdona nuestros pecados, al habernos reunido en esta casa de adoración. Y que nuestros pecados estén bajo la sangre, y que nuestros espíritus tomen la actitud correcta de adoración en este momento. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, estaba pensando en este pequeño pedazo de papel aquí. Había anotado varias escrituras para, como referencia, para leer, para empezar. Y ahora, al estar aquí, parece como que no siento leer ninguna de ellas. Normalmente es así, cuatro o cinco pequeños textos para empezar. Pero quiero leer o decir esto primero, que cuando predico, nunca pienso lo que voy a decir. Saben, quizás, al igual que yo no tengo planeado lo que voy a decir más que ustedes, ven, nada. Yo solo lo espero a Él. Y al ver algo, simplemente me extiendo y lo tomo y lo reparto. Y bueno, a veces puede sonar un poco duro, en momentos, pero es de la única manera que yo lo recibo. Y así, así es la única manera en que puedo darlo. Ahora, en cuanto a esto, dejen que lo repetiré esta noche. Esto no está dirigido a ningún individuo o a la religión de nadie, ven. En lo absoluto, no creemos en eso. Creemos que somos verdaderos americanos leales. Que cada hombre puede tener el privilegio de adorar a Dios conforme a lo que dicte su propia conciencia. Y queremos que siempre permanezca así. Pero en cada iglesia tenemos doctrina. Muchas veces, en las organizaciones, denominaciones, ellos tienen un credo. Y se asientan en ese credo. Este es nuestro credo. Y no importa lo que piense el ministro. Él tiene que predicar el credo. Porque Él está en la denominación. Y aquí, no tenemos ningún credo, sino a Cristo. Ese es el credo. Y ninguna ley, sino el amor. Ningún libro, sino la Biblia. Y Cristo es la cabeza. Y la Biblia es nuestro manual. El mundo es mi parroquia. Así que me gusta, me gusta sencillamente predicar de la manera que me siento guiado a predicar. Y de la manera en que lo veo. Y entonces, en esta ocasión, al hablar especialmente sobre esta parte del Evangelio, realmente áspera, dura y cortante. Pero ustedes saben, esta es la casa del juicio. ¿El juicio comienza en dónde? La casa de Dios. Correcto. Aquí es donde comienza el juicio. Y habiendo, si ustedes fueran aquí a la corte y fueran a tener un juicio, ellos tienen un libro de leyes allí. Ellos tienen que leer esta ley para ver usted por qué va a ser juzgado. Y así mismo, es en la casa de Dios. Nosotros tenemos que tomarlo de la palabra de Dios. Y ahora, muchas veces en estas cosas, pues, entiendan esto, que yo podría estar equivocado. Mi interpretación podría estar errada. Pero yo trato de leerla tal como está. Y solo decir lo que ella dice. Solo quédense fieles con la Escritura. Lo que ella dice, que digan. Y ahora, es una lástima o quizás no es la voluntad del Señor. Y tal vez lo sea. No lo sé. Pero me gustaría seguir semana tras semana en este libro. Quedarnos aquí mismo. Y ver cómo regresa y se conecta con Daniel. Y Daniel y Apocalipsis. Y conectar los profetas. Y toda la palabra de Dios. Cada porción está bien conectada. 66 libros escritos por cantidad de hombres. Con cientos de años de diferencia. Y ninguno contradice el otro. Ni uno. Cada uno de ellos es perfecto. Nunca se ha escrito una pieza de literatura como esta. En todo el mundo. Llevan dos mil años queriendo cambiar el Padre Nuestro. Para añadirle una palabra. O quitarle una. Para mejorarlo. Sencillamente no se puede hacer. Oh, es perfecto. Es la palabra de Dios. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Cada palabra en ella es inspirada. Yo no creo que solo esta parte no sea inspirada. Y esta sí. Y esa. Yo creo que toda es inspirada. Está toda bien o toda mal. Y si está toda mezclada, entonces no sabríamos qué hacer. Pero ya es completamente la verdad. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida en cualquier momento. Porque aquí está el así dice el Señor. Ahora, pues solo van a tener estas pocas noches. Y por cierto, vamos a tener servicio el sábado por la noche. Siguiendo con lo mismo. Para hacer un... Algunas personas de la iglesia mencionaron que ellos... Como queda sucio para el servicio el domingo en la mañana. Que algunos de ellos dijeron que se quedarían el sábado por la noche. Después del servicio. Y ayudarían a limpiar la iglesia para que no tuvieran que venir el domingo por la mañana. O que así no tendrían que trabajar el domingo para llegar a arreglar la iglesia. No queremos. Queremos. No soy sabatario. Pero aún así, me gusta respetar esa adoración lo más que pueda. Y ahora, entonces, creo que anunciaré lo de mañana por la noche. Quizás, si el Señor quiere. Lo que hablaremos el sábado por la noche. Ahora, esta noche es la marca de la bestia. Y mañana en la noche, el sello de Dios. Son dos de los más, supongo, de los temas más vitales de los que se puede hablar en este día. Porque realmente creo que estamos viviendo en el tiempo de esta investigación de juicio de Dios. Creo que estamos allí mismo en ese día. Y no queremos ser radicales. No queremos ser fanáticos. No solo queremos abordarlo tan sensatamente como la Biblia lo dice aquí. Y eso es perfecto, por supuesto. Y ahora al hacerlo, escuchamos a tantas personas hoy hablar de la marca, de la bestia. Ustedes lo han escuchado por mucho tiempo. ¿Qué es? ¿Quién la coloca? ¿Dónde? ¿Quién va a tenerla? Y si la tienen, ¿qué les va a hacer? ¿Qué? ¿Podría hacerles daño? ¿Será que traerá algún perjuicio? Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos averiguar en la palabra de Dios. Lo primero, si hay una marca de la bestia de la cual se habla en la Biblia. Y lo siguiente, ¿a qué edad se refiere? Y, ¿quiénes serán las personas que la recibirán? Y, ¿qué haría usted? ¿Podría uno tenerla y no saberlo? Y así eso, simplemente preguntas como esa. Entonces, a lo mejor de mi entendimiento que este sería uno de los dos temas más vitales de los que puedo pensar que hay en la Biblia. La marca de la bestia y el sello de Dios. Ahora, la primera, tengo una escritura aquí para mostrar si es que, o solo la anoté para verla. Y es, para empezar, veamos lo que es la marca de la bestia y, ¿será peligroso tener esta marca? ¿Lo será? Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 9, es el mensaje del tercer ángel. Ahora, cualquier erudito de la Biblia, veo al hermano Stanley aquí y a dos o tres ministros más presentes. Y anoche hubo unos hermanos aquí del seminario Bautista de Lubo y quizás haya algunos esta noche, no lo sé. Y probablemente haya metodistas, bautistas, católicos y tal vez judíos ortodoxos, no lo sé, pero no es, esto no es para herir los sentimientos de nadie, en lo absoluto, y es solo para, simplemente, es como está escrita la Biblia, al leerla y permitir que usted mismo la vea. Y abordémosla tan santamente como podamos, en el temor de Dios, sabiendo que Él nos juzgará por nuestras palabras. Nuestras palabras nos bendecirán o nos condenarán en el día del juicio. Y si siento que sé algo y no lo digo, entonces Dios me hará pagar por eso en el día del juicio. Y almas con sus manos, diciendo, hermano Branham, si solo nos lo hubiera dicho, no estaríamos en esta condición hoy. Yo quiero pararme como Pablo de antaño. Soy libre de la sangre de todo hombre, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así es, tal como yo lo veo. Y si estoy errado, entonces que Dios me perdone. Estas cosas no vienen. Yo no fui a ningún seminario, no fui a ninguna escuela, no tomé la palabra de nadie. Y en cuanto a eso, fui directamente a la Biblia, en oración. Y esto es revelado divinamente por el Espíritu Santo, el mismo ángel de Dios que me dirige a ver visiones y cosas así, y la sanidad de los enfermos. Y usted puede juzgar por eso, si esto es verdad o no. Ahora, este es el mensaje del tercer ángel para el mundo. ¿Y saben algo? El mensaje del tercer ángel está saliendo ahora, en este día. Este es el vuelo del mensaje del tercer ángel. Si usted es un lector de la Biblia, hubo tres ayes que lo siguieron. El primero ocurrió en la Primera Guerra Mundial. El segundo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Ya, ven a lo que vamos a entrar ahora. Muy bien, estamos al final del camino. Ahora, tengamos esto en mente, antes de leer la Escritura. Posicionalmente, se supone que estamos en la edad final. Por cuánto tiempo, no lo sé, nadie lo sabe. Pero, miren, hablemos de la parte histórica. Los primeros dos mil años, el orden mundial llegó a su clímax, y Dios destruyó el mundo con agua. ¿Sabían eso? Luego, apareció como un mundo nuevo, y los segundos dos mil años, llegó a su fin de nuevo, y Dios envió a Jesús. ¿Verdad que sí? Este es el fin de los otros dos mil años, 1954. Y en el Evangelio, dijo Jesús, la hora sería acortada. ¿Por qué? Por causa de los elegidos. O ninguna carne sería salva. Habría tanta perversidad. Así que, estamos en el tiempo del fin. Y después, el séptimo, en tipo, es el milenio. Mil años. Así como Dios trabajó seis mil años. Sabemos que mil años. Un día en el cielo son mil años en la tierra. Segunda de Pedro. Ahora, y Dios hizo el mundo en seis mil años. Y la iglesia ha batallado contra el pecado ya por seis mil años. Y en el séptimo mil, Dios fue a descansar. Y descansó el séptimo. Y pues, es un tipo del milenio. La iglesia para vivir aquí, en la tierra. Aquí mismo, en forma de cuerpo, por mil años. Sin enfermedades, tristeza, problemas o muerte. Esa gran edad dorada que viene ahora. Oh, para eso. Oh, me gusta esa canción. La tierra gime. Clama por ese día de dulce liberación. Cuando Jesús volverá de nuevo a la tierra. Me gusta eso. El pecado y la tristeza, el dolor y la muerte de este mundo oscuro cesarán en un glorioso reino con Jesús de mil años de paz. La Biblia dice, ellos gobernaron y reinaron con Cristo por mil años. Un milenio. Ahora, el mensaje de este tercer ángel, justo antes de la venida del Señor, cuando se colocaron el sello y la marca. Ahora, va a haber un gran acorralamiento. Un acorralamiento. En el oeste, cuando salíamos, yo solía, lo he hecho desde que era un muchacho. Salir para el acorralamiento de primavera y para el acorralamiento de otoño. Salir a las montañas y arrear el ganado hacia abajo y... Después de reunir todo el ganado que podemos encontrar, de todos los lugares, entonces separamos todos los no... Los que no nos pertenecen. Los nuestros llevan una marca y están marcados. Y si ustedes alguna vez... ¿Alguna vez alguien los ha visto marcar ganado? Es algo tremendo verlos marcar el ganado. Yo sentía lástima por la vaca. Y es un espectáculo horrible y desagradable. Cuando uno empieza a marcar el ganado, mi trabajo era calentar el hierro de marcar. Llevarlo. Y lo ponía en el novillo joven tendido allí, con sus patas atadas. Y le ponía esa marca. Y el pelo y la carne se freían. Se le colocaba un poco de alquitrán y se soltaba. Y como corría. De verdad que sí. Pero miren, queda marcado. Y así es como Dios lo hace con nosotros. Uno tiene que arrodillarse en el altar y ser atado de manos y pies de vez en cuando. Pero hermano, cuando el Espíritu Santo lo marca a uno, usted puede correr y gritar un poco. Pero está marcado. Así es. Usted está allí. Cuando el jefe viene, él sabe a dónde pertenece usted. Pero, ay, de esa joven res perdida. Esa que está condenada a ser devuelta entre los toscos. Ahora, el momento de la marca. Y en realidad, sólo habrá dos jinetes en esto. Serán Dios y Satanás. Satanás tomará los suyos y Dios tomará los de él. Esta noche, vamos a ver quién lleva la marca de Satanás. Y mañana por la noche, vamos a ver quién lleva la marca de Dios, según la palabra de Dios. Ahora, aquí está el mensaje del ángel. El versículo 9 del capítulo 14. Leeré algunas de estas escrituras que tengo anotadas. Y el ángel, y el tercer ángel, lo siguió, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o mano, El también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ciertamente no queremos tener nada que ver con eso. Miren, y el humo de su tormento ascendió por los siglos de los siglos, y no tienen paz de día o de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Yo no quiero tener nada que ver con eso, estoy seguro. Sí, escuchen el siguiente versículo mientras lo estoy viendo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Cristo Jesús. Ahora el capítulo 15 y el versículo 2. Escuchen ahora en el capítulo 15 y el versículo 2. Ahora estábamos leyendo entonces del 14 y el versículo 9. Ahora del 15 y el versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vinieron úlceras malignas y pestilentes sobre hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre aquellos que adoran su imagen. El capítulo 16 y el versículo 2. Y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la ira de la fornicación. Un minuto, perdóname. Abrí, debí haber abierto dos de ellas a la vez. Muy bien. Ahora el capítulo 20 y el versículo 4. Muy bien, aquí estamos. Y vi tronos, y a los que se sentaron allá sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. No, pueden recibir la marca de la bestia, y luego adorar a Cristo, o estar con Él. Pero cualquiera que adore a la bestia, o a la imagen de la bestia, será atormentado delante de Dios y de los santos ángeles. Eso es lo que el Señor dice al respecto. Ahora, vamos a empezar. Habrán su Biblia ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis, y empezaremos en unos momentos. Ahora, esto es muy esencial. Y escuchen atentamente ahora. Primero, queremos retomar nuestro tema de anoche. Anoche hablamos de las edades de la iglesia. Y, como vimos a Jesús de pie en su iglesia, hablando como el estruendo de muchas aguas, y Él tenía cabello como lana, los ojos como llamas de fuego. Recuerden, toda la revelación es una visión, y simbólica. Todo tiene un significado, así que tienen que fijarse atentamente. Lean a los profetas. Miren lo que significaban los símbolos. Luego, compárenlo por acá, y así sabrán lo que realmente significan los símbolos. Tenía ojos como llamas de fuego, contemplando toda la tierra. Y vimos que esas llamas, como espadas, una espada salió de su boca, y una espada de dos filos. Y vimos que esa era la palabra de Dios que salió de la boca de la iglesia. Y ella cortaría hasta los tuétanos del hueso, y que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos, el capítulo 4. Hallamos a la iglesia de pie allí, en su belleza. Cristo, moldeado en ella. Y la iglesia tenía puesta una vestidura blanca. Y se veían que eso era una mujer. Alrededor del pecho, tenía la vestidura cubriendo su vergüenza. Y tenía un cordón de oro alrededor, que la sostenía alrededor del pecho. Blanca, hablando de la justicia de Cristo. Y el cordón de oro, representaba el evangelio. La predicación del evangelio, trae el Espíritu Santo a la iglesia. La justicia de Cristo. La sostiene allí, atada con el cordón, el cinto. Entonces, Él estaba de pie sobre pies semejantes al bronce. Refulgente, como en un horno. El bronce habla de juicio divino. Y Dios, para apaciguar el gran juramento que Él pronunció, envió a Cristo. Y Cristo pagó el juicio divino. Y entonces, la iglesia está sentada en el juicio divino. Cristo, parado en el lugar de ella. ¡Qué imagen tan hermosa! Parado en los siete candeleros de oro. Y luego vemos que, en la primera edad de la iglesia, lo que tenían. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos su mano. Muy bien, eso está bien. La primera edad de la iglesia, vimos que, en la edad de la iglesia de Éfeso, ellos tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y bautizaban a las personas en agua. Y tenían todas las clases de señales y maravillas que debían acompañar al creyente. Y cómo, a lo largo de cada edad de la iglesia, eso comenzó a desaparecer. La segunda vuelta, la tercera vuelta, y luego pasó a través del oscurantismo. Y salieron con un nombre falso, con un bautismo falso, tanto en agua como para el Espíritu Santo. Y luego avanzaron la siguiente edad. Y ellos se iluminaron un poco. Y luego apareció una puerta para la apertura entre la edad de la iglesia de Filadelfia y la de la Odisea. Y entonces, la Odisea llegó a ser tibia, y se apartó completamente de ella, hasta que Dios la vomitó de su boca. Así es. Esa es la Escritura. Y todo historiador, y todo creyente ortodoxo, sabe que esas siete edades de la iglesia, o siete candeleros de oro, como dice la Biblia, eran las siete edades de la iglesia. Como el Antiguo Testamento tipifica aquí el Nuevo. Y así como salió. Pero habrá una gran sacudida y un avivamiento un poco antes del cierre de la dispensación gentil. Antes de que los judíos retomen aquello de nuevo. Recuerden, los gentiles están limitados. Solo es cierta cantidad de tiempo de gracia. La Biblia dice, ellos hollarán los muros de Jerusalén, dijo Jesús, hasta que la dispensación gentil termine. Así es. Entonces, tiene un tiempo determinado, donde termina. Y vemos lo que ellos hicieron allá atrás. Vemos las señales y maravillas que los acompañaron. Cómo Cristo les dijo lo maravilloso que era. Y cómo eran ellos. Luego la luz comenzó a disminuir. Y disminuir. Se apagó. Y luego, justo al final, debía haber otra puerta abierta para la iglesia. Ahora, detengámonos aquí, antes de entrar de lleno. Fíjense, tomemos otra profecía que me viene a la mente. El profeta dijo, vendrá un día cuando no será noche ni día. Estoy hablando muy fuerte. Si pudiera, pudiera ajustar ese pequeño. Sé que rebote y por eso hablo un poco alto, para que las personas allá atrás puedan escuchar. Pues esto es muy vital. Y habrá un tiempo. Un día, dijo el profeta, que no será ni noche ni día. En otras palabras, habrá luz, pero estará nublado. ¿Ven? Un día nublado, pero al caer la tarde, habrá luz. ¡Qué cuadro tan hermoso! Ahora, cuando amanece, en este día nublado, significa que habrá guerras y problemas y altibajos y dispensaciones e iglesias e ismos y todo. No será claro ni oscuro. Será un tiempo en el que sabremos que hay un Dios. Y que hay un Evangelio. Pero ellos simplemente no lo pueden ver claramente. ¿Entienden lo que quiero decir? Ellos dirán, la Biblia dice que ellos hicieron eso allá en el pasado, en Pentecostés. Ellos hicieron eso en la iglesia primitiva. Tenían estas señales y maravillas. Pero nuestra iglesia no enseña eso. ¿Ven? Está nublado. Ni oscuro ni de día. Pero aún así, nosotros creemos en Jesucristo. Pero creemos en su segunda venida. Y sabemos que Él viene. La Biblia dice, no será ni claro ni oscuro. No se podría llamar día y tampoco noche. Pero noten, al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde, cuando los orientales, este libro es un libro oriental, la Biblia lo es. Cuando la luz del alba salió por primera vez en la iglesia primitiva, en Éfeso, pues recordamos y vimos lo que sucedió allá. La luz de Dios fue traída por medio de Jesucristo a través del primer derramamiento del Espíritu Santo. Eso le dio luz a todo el mundo y escribió la Biblia. ¿Verdad que sí? Ahora, Él prometió para el mundo occidental. El sol sale en el oriente al principio de la dispensación de gracia. Y ahora el sol se está poniendo en el occidente, en el pueblo occidental. Nosotros somos el pueblo occidental. Y Él prometió que habría un avivamiento y que habría luz al caer la tarde. Aquí estamos. La luz está brillando. Y las tinieblas no la comprendieron. Eso es. Los hombres aman las obras malas más que las buenas. Pero está a punto de ocultarse allá en el horizonte. Y la poca luz que tenemos. ¡Aferrémonos a ella! Miren, el mismo sol que salió allá sobre los judíos se está poniendo aquí con los gentiles. Por toda la edad aquí, a través de estos dos mil años, ellos tenían esto y aquello, y organizaciones, y dispensaciones, y esto y aquello. Y la gente no sabe dónde están parados. Pero la Biblia promete. Dios lo hizo por medio del profeta que, al caer la tarde, habría luz. Habrá luz al caer la tarde. Yo creo que aquí estamos. El sol se está poniendo. Toda la naturaleza está gimiendo, clamando por ese día. Fíjense. Fíjense. Ahora, vemos que lo que tenían allá en la primera edad de la iglesia, tenían una doctrina extraña. Lo primero, vinieron a hacer algunas obras. Él dijo, aburreces las obras de los nicolaitas. Me pregunto, ¿qué eran los nicolaitas? Lo he repasado y repasado en la historia, una y otra y otra vez. De los mejores escritos que he podido encontrar. Y nadie puede saberlo. A menos que haya sido una doctrina iniciada por un hombre. Nicolás, que se supone que era uno de los apóstoles que como que se descarrió. Él comenzó un credo o algo así. Y de ahí empezaron los nicolaitas. Fueron obras primero. Y lo que fue obras en Éfeso, en la siguiente edad de la iglesia, llegó a ser una doctrina. Y luego entró en las edades oscuras, de la persecución. Ahora, esa misma doctrina nicolaita que comenzó aquí en la primera iglesia, después de las primeras tres o cuatro generaciones de apóstoles, llegó a ser una obra. Ellos comenzaron a pensar, pues esto será la cosa. Ahora, todos ustedes saben lo que resultó. Ustedes, los lectores de la Biblia. Ahora comenzó alrededor del año 600 de Sey, o 306, lo que ellos llaman la conversión de Constantino. Él nunca se convirtió. Alguien que haga las cosas sucias que ese hombre hizo, no estaba convertido. Así es. Lo único que él hizo que tuvo algo, algo de religión, es que puso una cruz sobre la iglesia de Santa Sofía. ¿Se llegará al cielo por algo así? Muy bien, él les dijo a los cristianos que si ganaba esa guerra, se convertiría en cristiano. Y ellos oraron, y él fue y ganó la guerra, o ganó la batalla y regresó y dijo, bueno, me uniré a la iglesia. Un cuadro muy hermoso del miembro tibio de la iglesia de hoy en día. Así es. Poner la cruz sobre la iglesia. Después de su muerte, él tenía dos hijos, tres hijos, Constantino, Constancio y Constantinopla, que comenzaron a ser el este y el oeste de Roma. Y ellos se dividieron. Y con eso entonces vino a ser el imperio otomano durante ese tiempo. Y luego ellos, como en la segunda generación, o tercera, en la cuarta generación de los apóstoles, y entonces cuando menos lo esperaban, empezaron a pelearse entre ellos. Y se separaron por un pequeño ismo. Todos. Tomen ustedes una iglesia. Allá, cuando esa iglesia metodista wesleyana estaba en el poder. Ella era poder cuando Juan Wesley estuvo aquí. Los luteranos lo fueron, en su época. Y cada uno. Pero una vez que muere el fundador, se descarrían. Cuando el Señor se apareció por primera vez allá. Cuando querían que yo empezara, hiciera una organización de esto. Y todo lo demás. Fui por aquí y vi donde Dwight Moody, el gran fundador, al Instituto Bíblico Moody. Y pensé, si Dwight Moody pudiera ver este instituto bíblico. Por lo que ese hombre se paró, y lo que ellos hacen ahora. Pues dije, miren esto. Miren qué tal si, qué tal si Wesley, Calvin, Knox, Feeney, Sankey, o Feeney, cualquiera de ellos, pudieran levantarse hoy y ver hasta dónde ha llegado su iglesia. No, vaya, ven. En la primera generación, cuando el hombre está de pie allí, él sostiene la verdad. Miren al Dr. Dowie, en la ciudad de Sion. Pues hoy se ríen frente a la sanidad divina, siendo que la ciudad se fundó sobre eso. Pero cuando Dowie murió, entonces aparecieron Blake, John Lake y todos los demás. Y antes que se dieran cuenta, se enredó ahora al punto que las asambleas de Dios se metieron en eso. Y un gran montón de formalidades y todo. Y la iglesia está perdida y descarriada. Y en una condición horrible. Y encontré esto. La Biblia dice, David sirvió bien al Señor en su generación. Por eso dije, Señor, yo no quiero ninguna organización. Déjame servirte de todo corazón, mientras esté aquí con vida. Así es. Y después, tú tendrás a otro hombre cuando yo me haya ido. Tendrás a alguien que ocupe su lugar. Eso es todo. No intenten edificar sobre otro. Usted no puede hacer una hoguera en el mismo terreno. Israel tuvo que seguir peregrinando. Cuando se detuvieron, se descarriaron. Tenían que seguir moviéndose cada noche. Hacer una fogata nueva cada noche. Solo mantenerse en movimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Lutero tenía estaba bien. Eso era para el día de Lutero. Lo que Wesley tenía estaba bien. Eso era para el día de Wesley. Lo que los de la santidad tenían estaba bien. Ese era su día. Nosotros estamos viviendo en otro día. Ahora estamos avanzando. Y habrá un día después de nosotros que vendrá de la misma manera. Pero caminemos en la luz mientras la luz esté aquí. Ahora, y me doy cuenta de esto. Que allá, esta doctrina avanzó. Lo primero que ocurrió, se dividió en un montón de ismos. Y luego, los romanos se convirtieron. Ahora, el imperio romano, desde los días de Roma, cuando primero se apoderó y ganó el mundo gentil de manos de los griegos, después de la caída de Alejandro el Grande, ha sido la nación predominante del mundo, el pueblo romano, la edad gentil. Daniel, así lo dijo, en la visión. Llegaremos a ella en unos minutos. Pero siempre ha tenido el poder dominante sobre el mundo. Los romanos. Y luego, vemos que allá, entonces, organizaron una iglesia. Un grupo de personas se reunieron alrededor del 606 y se llamaron los primeros padres, los padres de la iglesia. Grupos de hombres se reunieron y tuvieron un concilio para ver lo que debían hacer. Y establecieron una organización. Y permítanme hablar aquí, mis queridos amigos cristianos, tanto protestantes como católicos. Y ahora, supongo que tengo amigos católicos sentados aquí. No estoy diciendo esto para herir sus sentimientos. Solo esperen unos minutos y vamos a incluir también al tabernáculo Branham. ¿Ven? Solo un minuto. Solo tenemos que predicar el evangelio como aparece aquí. No importa dónde. Juan dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Dejen que las astillas vuelen por doquier. Así es. Él debe cortar los árboles y cosas. Pero miren, allí ellos organizaron la primera iglesia. Y se reunieron y organizaron la primera iglesia, que se llamó la Iglesia Universal, o la Iglesia Católica, en Roma. Y el católico dice que es la iglesia madre. Y esa es la pura verdad. Es la iglesia madre de la organización. Correcto. Fue la primera vez en toda la historia del mundo que hubo una iglesia organizada. Nunca la hubo desde el principio de los tiempos. En los días de Israel. Ellos no eran una organización. Ellos eran una raza. No una organización. Y ellos, Jesucristo, nunca organizó una iglesia. Ninguno de los apóstoles organizó jamás una iglesia. Y en ningún momento, después de tres o cuatro generaciones después de ellos, llegaron ellos a organizar una iglesia. Quiero que traigan la historia. Indíquenme dónde. Muéstrenme dónde están. Y yo he leído a Josefo y a todos los historiadores más sobresalientes que tenemos en el mundo hoy en día, de los que conozco. Porque debo estar seguro. Hago esta declaración ante miles de personas. Uno tiene que poder respaldar y probar de lo que está hablando. Así es. Nunca hubo una organización. Y no. Y San Pedro nunca fundó la iglesia católica. Quiero una historia o un fragmento de la escritura. San Pedro era un hombre casado. Ustedes dijeron que él era un papa. No pudo haber sido un papa. Pedro era un hombre casado. La Biblia dice que la madre de su esposa estaba postrada con fiebre. Y Jesús la sanó. Y hasta donde yo sé, San Pedro nunca estuvo en Roma. Y no hay historia que demuestre que él estuvo en Roma. Y eso es un error. Pero ellos organizaron y establecieron una iglesia llamada la Iglesia Universal. Allí hicieron una oración universal. Tenían una armonía perfecta. Todos tenían que estar juntos. Todos decían lo mismo. Se recitaba la misma oración. Y juntaron un montón de escrituras, tomándolas de la Biblia, varias, e inventando otras. No se menciona el purgatorio ni una sola vez en todos los libros sagrados de la Biblia. Ni Ave María, ni nada de eso. Siempre es lo contrario. Está en contra por toda la escritura. Nunca lo fue, en ningún momento. Y si lo encuentran en alguna parte, usted tiene el privilegio de venir mañana por la noche y corregirme. No existe en ningún lugar. Traiga a su sacerdote o pastor. No hay ningún lugar en la escritura donde se mencione alguna vez. El único librito, el de los macabeos, que lo añadieron a esto, que por cierto, no está inspirado. Las cosas que le añadieron a esto, o que le sacaron a esto. Esta Biblia es la única. Ha sido reconocida por los primeros fundadores, o cualquiera de los historiadores de la iglesia primitiva, o en cualquier época de los judíos ortodoxos. Y nunca reconocieron nada más que esta Biblia que tenemos hoy en día. Ahora, entonces, en eso, escuchen atentamente ahora. Ahora, ¿piensan que los católicos están recibiendo una sacudida? Esperen un momento, ¿ven? Ahora, entonces, ellos organizaron la iglesia católica y comenzaron una persecución. Que ellos iban a... Ustedes tenían que convertirlos a todos, en todas partes. La iglesia y el Estado se unieron, y pasaron de la Roma pagana a la Roma papal. En otras palabras, de una superstición pagana, ellos adoptaron el cristianismo a su propia manera. ¿Ven? Ellos no podían entender por qué ese hombre se paraba y le oraba al vacío. Ellos eran paganos. Así que bajaron a Venus y pusieron a María. Bajaron a Júpiter, colocaron a Pedro. Una especie de estatua para adorar. Bueno, y adoraron ante eso. Y ellos hicieron una oración universal. La dijeron en latín para que nunca fallara y demás. Siempre dirían lo mismo. Y no se puede discutir o debatir con un sacerdote católico, o ningún católico, sobre los fundamentos de la Biblia. Uno se sentó, este sacerdote joven de por aquí, se sentó en mi casa hace poco. Él dijo, ustedes, los protestantes, ustedes leen la Biblia y se quedan en casa. Nosotros, los católicos, vamos a la iglesia y adoramos. Yo dije, pero ¿a qué? Esa es la pregunta. Ahora, respóndame eso. Él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije a él, no hay una pizca en la Escritura que diga eso. Yo dije, Dios está en su palabra. Él ha dicho que la palabra de todo hombre sea una mentira y la mía verdadera. Él dijo, ¿no cree usted que todo un grupo de hombres reunidos juntos constituye más autoridad que un solo hombre? Yo dije, no, si ese hombre se encuentra en la voluntad de Dios, él tiene la verdad. Siempre se ha probado. Como con Josafat y Micaías, las lecciones que acabamos de recibir el otro día, el domingo pasado. Cuando Micaías fue allá, y cuatrocientos predicadores de pie decían, sube, el Señor está contigo. Sube, el Señor está contigo. Josafat dijo, no hay uno más por aquí. Él dijo, está Micaías, mas yo le aborrezco. Dijo, escuchemos lo que dice. Dijo, sube, pero he visto a Israel esparcido como ovejas. Dijo, no te lo dije. ¿Ves? Entonces, ¿quién tenía la razón allí? Cuando cuatrocientos profetas entrenados, parados delante de aquel hombre, y con todo, un pequeño anticuado y harapiento santo rodador de pie, allá tenía la verdad. Así es, correcto. Él la tenía. Él tenía la verdad. Fue bofeteado en la boca y golpeado por eso. Pero él tenía la verdad. Así que, no importa cuántos digan esto o cuántos digan aquello. Es lo que es así, dice el Señor. Eso es verdad. Usted tendrá que pararse solo muchas veces cuando se para en la palabra de Dios. Pero, ¿esté seguro de que se para por lo que el Señor ha dicho? Ahora, ellos organizaron esta iglesia, un gran cuerpo, la iglesia católica, que es la predominante de todas las religiones hoy, en la esfera cristiana. Es el catolicismo. Pero, ellos dicen, usted no necesita, nosotros no. Uno les dice, ¿de dónde sacan ustedes no comer carne? ¿De dónde sacan que el sacerdote no se case? ¿De dónde sacan esto? Responden, nosotros no enseñamos la Biblia. Dicen, la iglesia es la voz. No importa lo que diga la Biblia. Es lo que dice la iglesia. Pero Dios dijo, toda palabra de hombre sea mentira. Y la mía, verás. Ahora usted tiene que escoger. Bueno, ese nicolaísmo se había convertido en una doctrina. Y luego, se tornó en una persecución. Ahora, aquí sale por acá, en los últimos días. Luego, vino un oasis, a través de la edad del oscurantismo y la persecución. Luego, vino un descanso en la primera reforma, que fue Martín Lutero. Martín Lutero protestó contra la iglesia católica. Debido a eso, él salió y agarró esa comunión. Y ellos decían, esto es el cuerpo de Cristo. Él dijo, no es el cuerpo de Cristo. Es una hostia, no es más. Ellos creen que es una santa eucaristía. Y una santa eucaristía significa Espíritu Santo. Y que cuando toma eso, usted recibe el Espíritu Santo en su cuerpo. Y eso está errado. El Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu. No fue cuando llegó el día de Pentecostés. Un sacerdote vino y les dio la santa eucaristía. Una hostia en la lengua. Ni tampoco. Algún predicador se acercó y los roció con un poco de agua. Y les estrechó la mano. No, señor. Pero vino del cielo. Hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa es la Escritura. Eso es lo correcto. Eso es lo que sucedió en esa iglesia. Y eso es lo que ha sucedido cuando la luz está resplandeciendo en este día. Allí es donde la luz irrumpió allá. Y aquí es donde la luz irrumpe aquí. Ahora, si se cuestionan algunas Escrituras que estoy citando, solo colóquenlas sobre... Les diré dónde se encuentran. Ven, en la Escritura. Muy bien, por supuesto. Así con tan poco tiempo. Normalmente cuando la revisamos, tardamos semanas y meses. Cada Escritura la revisamos. Tenemos a las personas con su Biblia. Pero si hay preguntas, solo avísenme. Muy bien. Luego, Martín Lutero. Luego, después de Martín Lutero, vino Juan Wesley. Martín Lutero salió con el catecismo. Un montón de cosas. Él salió con un bautismo. Salió dando un bautismo trino, trinitario, que nunca fue enseñado en la Biblia. Nunca se enseñó en la Biblia. Nadie jamás fue bautizado en un bautismo triteísta en la Biblia. Si lo hubo, venga a mostrarme dónde está. No está allí. La única manera en que fueron comisionados para ser bautizados fue ir y enseñar a todas las naciones, dijo Él allá atrás, y bautícenlos en el nombre, no en nombre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los discípulos fueron y bautizaron a todos en el nombre de Jesucristo. Y comisionaron que si alguien había sido bautizado de otra forma, tenía que venir y ser rebautizado nuevamente antes de que pudiera recibir al Espíritu Santo. Y aquí viene la Iglesia Católica. Produzca un lugar en la Biblia donde alguna persona haya sido bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está muy claro, ¿verdad? El sábado por la noche es la noche de las preguntas. Me encargaré de eso. Y explicaremos bien eso. Muy bien. Muy bien. Cualquiera que pueda mostrarme un lugar donde alguna persona fue bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me bajaré del púlpito y diré que soy un hipócrita. Y todo el que fue bautizado de otra manera, tuvo que venir y ser rebautizado de nuevo en el nombre de Jesucristo para recibir al Espíritu Santo. Exactamente. Así lo dice la Biblia. Ahora, ¿ven ustedes? Tomamos la teoría en lugar de la verdad. Ahora, ustedes miren en las Escrituras. No digan que, bueno, el hermano Brannan lo dijo, pues miren ustedes en las Escrituras, tomen su concordancia y búsquenlo. Y luego, tan pronto, noten, cada una de esas edades de la iglesia tenía su nombre. Hasta que llegó a esta edad oscura de la iglesia. Y miren, eso tipificándose allá atrás en la iglesia ortodoxa. La edad más oscura de los judíos fue cuando Acab, en el auge después del gran rey, antes de él. Y antes de eso, tenía a Israel en una condición hermosa. Y Acab entró como un creyente fronterizo, en un estado tibio. Y fue y se casó con esta princesita, Jezabel, que era una idólatra. Y la trajo y ella introdujo la idolatría a Israel. ¿No se acuerdan de eso? Es un tipo muy hermoso. Cuando el protestantismo se casó con el romanismo, volvieron a traer la idolatría al cristianismo, durante el oscurantismo. Exacto, exactamente, geográficamente. Ahora miren cuando sale por este lado. Aquí ustedes tienen que, un sustituto del Espíritu Santo. Una hostia. Un sustituto del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos sustituyeron todo. Puedo ir y probarlo por la Escritura. Sustituto tras sustituto. Y Martín Lutero estaba de acuerdo con eso. Juan Wesley vino con lo mismo y estuvo de acuerdo con eso. No hubo nadie jamás en la Biblia que haya sido rociado. No existió tal cosa. Eso no aparece en la Biblia. Ni comisión, ni orden para eso, en lo absoluto. Pero ustedes lo permiten. Así es. Ustedes lo permiten. Ellos vienen y toman este pequeño salero y lo rocían sobre usted. ¿Por qué? La iglesia católica lo empezó. Y ustedes se inclinan ante eso. Seguro. Alguien dijo el otro día, dijo, usted no es un... Usted solo es que no es católico. Usted es... Dije, no, hermano. Soy un protestante. Yo protesto esa cosa. Así es. Como ministro del Evangelio. Con los hijos de Dios como mis candidatos aquí para el cielo. Y debo predicarles y sentarme ante ellos como un maestro con señales y maravillas. Yo sería un hipócrita si no me parara por lo que es la verdad. Yo dije, sí, señor. Me pararé aunque me mate. Lo haré. Yo solo enseñaré lo que es la Biblia. Y estoy dispuesto en cualquier momento a discutir eso con cualquiera, ¿ven? Ya sea el Papa de Roma o arzobispo o lo que él sea, ¿ven? Sí, señor. Así es. Si estoy errado, venga y muéstremelo. Ahora, no estoy errado porque estoy citando la Escritura. Usted, yo no aceptaré su libro de texto. Este es el libro de texto aquí mismo. Ahora, entonces, noten que empezaron a salir con todo este formalismo. Ahora, en los últimos días, viene una persecución. Ahora estamos cerca del capítulo 13 de Apocalipsis para comenzar. Ahora, si notan más abajo en el capítulo, aquí dice, Mireye, aquí un cordeo se paró sobre el monte Sinaí. No, perdónenme. Estoy en el versículo equivocado. El capítulo equivocado. El capítulo 14. Capítulo 13. Me paré sobre las arenas del mar y vi, viniendo del mar, una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en los cuernos, diez diademas. Y sobre sus cabezas, un hombre blasfemo. ¿Qué es blasfemo? Es burlarse, ridiculizar, hablar mal. Ahora, observen. Él tenía siete cabezas, diez cuernos. Y miren cuando subió del mar. Ahora, Apocalipsis 17, ustedes que lo están anotando. 17, 15. Dice que las aguas representan espesas muchedumbres de pueblos. Así que esta bestia representa poder, poder impío. Bestia, depresa, subió del pueblo y se paró sobre las arenas del mar. Y vi a la bestia, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso. Su boca, boca de león. Y el dragón le dio su poder y trono y grande autoridad. El dragón. Tenemos dos cosas que considerar ahora. Observen esta bestia. Tenía cuatro personajes diferentes en ella. Y si toman Daniel 7, ustedes que lo anotan. Daniel 7. Daniel vio la misma visión 800 años antes de esto. Vio la visión. Él vio a esas bestias separadas una de otra al principio del gobierno gentil. Y aquí están, Juan viéndolo en el fin del gobierno gentil. Todas esas cuatro bestias representadas en una. Esos mismos diablos viles, demonios que habían poseído cada reino de los romanos a través del tiempo, y los griegos y demás, a lo largo de la dispensación gentil, han venido hasta acá y se han reunido todos en una sola bestia. Lo encontraremos enseguida y veremos quién es. Correcto. Todos esos, leopardo, león, todo eso, el dragón. ¿Cuántos saben lo que es el dragón? El dragón representa Roma. Sí, vamos, vamos a leerlo. Eso, eso como que es un interrogante en sus mentes. Ven mi Apocalipsis al capítulo 12 aquí por un momento. Miremos aquí Apocalipsis 12. Ahora miren, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer. ¿Qué representa una mujer? La iglesia. Esta es la, esta es la novia aquí. Esta es la iglesia, la verdadera iglesia. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Miren, la luna debajo de ella. El sol a su cabeza, la luna debajo de sus pies. El sol era la dispensación de la gracia. Y la luna era la dispensación de la ley. La mujer era la iglesia ortodoxa. Y ella estaba de pie sobre la ley. La ley estaba cesando porque la ley era una sombra de las cosas buenas por venir. ¿Verdad que sí? La luna solo es una sombra del sol reflejándose en la luna. ¿Verdad que sí? Haciéndola la luna. Y la ley estaba debajo de sus pies. Ella había vivido ese día. Y noten cómo estaba vestida aquí ahora. Y debajo de sus pies. Y sobre su cabeza, una corona de doce estrellas. La iglesia está coronada con la doctrina de los doce apóstoles. Ven. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esa era la iglesia ortodoxa. Observen. Y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas. Ven. Ahora no olviden esos siete. Siete cabezas. Siempre. Siete cabezas. Diez cuernos. Y en sus cabezas, siete diademas. Ahora y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Miren, y ella dio a luz mi hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La iglesia ortodoxa parada ya, el sol brillando, la doctrina de los doce apóstoles, muy bien con la luna debajo de sus pies, la ley, la sombra de las cosas por venir, la luz del evangelio resplandeciendo ahora, la ley se desvaneció cuando salió el sol. Ella estaba en la angustia del alumbramiento y dio a luz un hijo varón que era Cristo Jesús. Y él fue arrebatado para Dios. Pero tan pronto, aquí está, tan pronto como el dragón, que era el diablo, vio a la mujer lista para dar a luz. Él se paró frente a ella para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y cuando nació Jesús, el imperio romano emitió un edicto para matar a todos los niños menores de dos años, para poder matar a Cristo Jesús. Y Dios lo engañó y se lo llevó a él a Egipto y lo escondió, tal como lo hizo con Moisés. Allí está ese dragón escarlata, el diablo. ¿Dónde está su trono? No en Rusia. ¡En Roma! Y dice el diablo, le dio su trono y su autoridad. Dragón escarlata. No Rusia. He oído a grandes ministros decir el ruso es el anticristo. Pues los rusos no tienen nada que ver con el anticristo. Eso es comunismo. La falsedad del protestantismo y el catolicismo ha producido el comunismo. La razón por la que Rusia los ha expulsado de allí es porque tenían todo el dinero y tenían todas las oraciones a esos santos. Entonces construyeron los edificios más grandes y tenían toda la riqueza del pueblo y la acumularon de esa manera. Y ellos vieron que no vivían de manera diferente y no eran diferentes del resto del mundo. Y los echaron fuera y formaron el comunismo. Ahora, si ustedes me dan una noche más, si Dios lo hace, les probaré que el comunismo está trabajando directamente en las manos de Dios Todopoderoso para destruir la, sí, de Roma. Y recuerden, yo digo esto como profeta de Dios. El imperio ruso dejará caer una bomba atómica de algún tipo sobre la ciudad del Vaticano y la destruirá en una hora. Así dice el Señor. Y la Biblia dice que Dios tomó a esos hombres de corazón cruel y los puso en sus manos. Y fueron instrumentos en sus manos para cumplir su voluntad y para darle a ella exactamente lo que se merece. Exactamente. Esa es la palabra. Hermano, usted no puede imaginarse lo engañosas que son estas cosas. Recuerden, Jesucristo dijo que el anticristo sería tan parecido que engañaría a los mismos elegidos. Dijo, no deje que ningún hombre lo engañe. Dijo, no sean como los paganos que repiten sus oraciones una y otra vez. Ave María, bendita eres, llena de gracia y benditos son los... Dijo, no sean como los paganos usando vana repetición. Él dijo, y no llaméis padre a ningún hombre en esta tierra tampoco, ni ya que tienes un padre y está en los cielos. Pero ustedes se dan la vuelta, ignoran eso. Y lo hacen de todas formas, porque es popular. El diablo siempre ha tenido algo popular. Siempre ha sido, desde el principio, una forma de religión. Caín tenía lo mismo. Aquí está su espíritu entrando directamente acá, por medio del anticristo. Y, de hecho, aquí viene Abel, el inmolado. Así es. Fíjense, y miren ahora. Todas estas bestias allá atrás estaban concentradas en una bestia por acá, que fue llamada el dragón escarlata, el diablo. Ahora, empecemos con el versículo 15 del capítulo 13. ¿Ven ahora que esa Roma era el trono de Satanás? La bestia de siete cabezas con los diez cuernos se paró junto al hijo, el niño Cristo, para devorarlo tan pronto como naciese. ¿Quién lo hizo? Herodes. Roma. Siempre lo ha sido. Entraremos en Daniel directamente, si nos alcanza el tiempo, y con la ayuda del Señor, y lo veremos. Como en todas las escrituras, desde el principio de los gentiles, se remonta al Génesis. Puedo probar que Babilonia comenzó en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Comenzó allí atrás con Nimrod, el hijo de Cam, con la idolatría, presentando ídolos para adorar ídolos. Y ha venido a través del tiempo, y es tan engañoso en los últimos días que toma el nombre de cristianismo, y sigue siendo idolatría. ¿No dijo el gran San Pablo en Segunda de Tesalonicenses? Leámoslo antes de seguir adelante. Segunda de Tesalonicenses, segundo capítulo. Y veamos lo que Pablo dijo aquí. Él incluso lo vio en el Espíritu, antes de que llegara el día en que vivimos. Pues vaya, como es que el día en el que vivimos, la oscuridad en la que vivimos, y hombres y mujeres se agrupan aquí en la oscuridad pagana, y ni siquiera lo saben. ¡Qué, qué lástima! Como el día en que Pablo dijo, ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. Ahora observen, él declara que es un hombre, ¿verdad que sí? Pablo dijo, era el hombre de pecado, el cual se opone, y se levanta por encima de todo lo que se llama Dios. Así que, el que es adorado como Dios, un hombre adorado como Dios, un hombre que sería puesto aquí como una forma de adoración. Y él dijo, ese día no podría venir sin que antes venga la apostasía, que es una condición tibia de la iglesia. Muy bien, escuchen, déjenme leérselos, si me lo permiten. Segunda de Tesalonicenses. Muy bien. Si puedo encontrar el lugar exacto ahora, para empezar, para no tener que leer tanto. Ningún hombre os engañe. El versículo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ningún hombre os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la edad de la iglesia, de la odisea ahora. Y se manifieste el hombre, H-O-M-B-R-E, singular, el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el lugar, en lugar del hijo de Dios. H-O-M-B-R-E, singular, el cual se opone, él mismo, y se exalta contra todo lo que se llama Dios, de modo que él es adorado como Dios. Que se sienta en el templo de Dios como Dios, para hacerse pasar por Dios, aceptando confesiones. No me diga, mi amigo católico, ¿cómo es que ustedes dicen que no creen sino en un solo matrimonio? Que la iglesia católica apoya un solo matrimonio. Si usted no tiene dinero, entonces así es. Pero déjenme decirles, aquí mismo, entre mi propia gente, una joven sentada aquí, una madre sentada aquí, el padre también, y otra mujer aquí con este niño pequeño. La muchacha se casó con un muchacho protestante. Se separaron y se fueron. Y luego no pasó mucho cuando la muchacha se iba a casar con un muchacho católico. Y ella tuvo que ir por allá y pagar mucho dinero, y volver. Y así ella no estuvo casada con este muchacho protestante para comenzar. Aquí está Howard, parentela mía. Pues por aquí mismo. No diré el nombre, ella tiene, tiene una hija, y la hija tiene unos 26 años. Su marido, ella lo abandonó allá en Milltown, y se fue y se casó con un católico. Y ahora ellos dicen que él tiene que salir de la iglesia. Pues ellos pagaron mucho dinero para que regresara y volverla virgen de nuevo, y casarla de nuevo con este hombre. ¡Tonterías! Volverla de nuevo a una virgen. Ella está casada, a los ojos de Dios, y viviendo en adulterio. Seguro que sí. De hecho, eso es así, dice el Señor. Es verdad que, desgracia, pagar tanto dinero. Por eso pueden construir todas estas grandes iglesias y escuelas. Así lo hacen. El mundo entero. Ustedes no lo saben aquí en los Estados Unidos. Deberían ir conmigo al extranjero alguna vez. Y se darían cuenta. Sí, Señor. Vayan allá, hermano, donde ellos tienen la ventaja. Ahora, puedo traerles una foto auténtica que el hermano Kopp acaba de tomar y me la envió de un predicador protestante. Predicador del Espíritu Santo tendido en la calle. Se hinchó bastante como a esta altura. Él y su esposa y una niña pequeña se hincharon así por predicar a Jesucristo, el poder de la resurrección. Y las personas podían ser salvas y recibir al Espíritu Santo. Ellos los asesinaron en la calle y no dejaron que los enterraran y los escupieron por días y días. Así es. Allí mismo, donde el hermano Asbord tuvo que recibir escolta con armas para sacarlos. Ellos fueron allá y uno, un grupo de sacerdotes se reunieron y asesinaron a este joven. Y la esposa acababa de tener un bebé. Y así caminaron ellos por la calle. Tenían un guardia que lo llevaba a la tumba para enterrarlo. Y esta madre caminando con un bebé, llorando, detrás de su marido muerto. Y las personas miraban por la ventana. Personas de corazón honesto decían, si así es la iglesia católica, renunciamos a ella. Y miles los siguieron por la calle. El hermano Asbord tuvo un avivamiento allí, al punto que no podían sacarlo de la nación. Había demasiadas personas. Seguro que sí. Oh, esa hipocresía. Yo sé que es un cuadro desagradable. Pero esperen, amigos católicos, ya vamos a hablar del otro lado en unos minutos. Muy bien, fíjense. Ahora vamos a profundizar un poco más. Noten, permítanme darles esto. Quizás tenga tiempo, aún tengo 30 minutos. Presten atención. Ahora, regresemos cada lector en su mente por un minuto. Para un cuadro mental. Cuando todo creyente ortodoxo aquí sabe que el reino gentil comenzó con el rey Naucodonosor. ¿Verdad que sí? Todo creyente ortodoxo sabe eso. Y el rey Naucodonosor tuvo una visión. Y Daniel le dio la interpretación, ¿correcto? Y era una cabeza de oro, que era la de Babilonia. La segunda era la de los medos y persas. La siguiente fue el imperio griego, luego el imperio romano. Y al final del imperio romano, Jesucristo fue la roca que fue cortada de la montaña, no con manos, que rodó y desmenuzó la imagen, ¿correcto? Y llenó la tierra. Todos saben eso. Todo creyente lo sabe. ¿Y cómo es que en los últimos días, cuando se separaron estos varios reinos diferentes y demás, hasta los dedos había hierro y barro? Y significa, dijo el profeta, así como viste que el hierro y el barro no se mezclan, tampoco estos se unirán el uno con el otro. Pero mezclarán esas simientes, intentarán, en otras palabras, se casarán entre ellos, queriendo criar sus hijos, y así acabarlo, por los poderes, así. Y ustedes saben que esa es la verdad, pero tiene la cosa empuñada. Y ustedes se doblegan ante eso. Dicen, es maravilloso. Miren a este Stevenson, o como quiera que se llame, por aquí arriba. Ahora su, aquí arriba, ¿cuál es su nombre? No recuerdo, este sujeto por aquí que está levantando todo este alboroto por aquí. Sí, o vaya, este Estados Unidos está podrido hasta la médula. Sí, señor, yo les puedo probar el momento exacto cuando, esta mujer aquí en Apocalipsis 12, cuando el, su hijo, varón, fue arrebatado para sentarse en el trono de Dios. Y cuando lo hizo, la mujer huyó al desierto, donde ella fue cuidada por 1260 días. Exactamente la fecha del evento en la roca de Plymouth. Exactamente. Cuando la iglesia vino aquí por la libertad de religión. Y se estableció aquí. Y seguiremos leyendo en el capítulo 13 del Apocalipsis aquí. Y miren aquí en el versículo 15. Dice, y ahora un minuto, quiero volver atrás, antes de eso, y vemos aquí donde él estaba parado aquí a la orilla del mar. Ahora sí logro encontrar el lugar donde, el versículo 11. Después, vio otra bestia que subía de la tierra, no del, del agua, de la tierra. Entonces, las grandes multitudes de gente, esa agua. Entonces, esto es donde no había gente. Los Estados Unidos. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Dos cuernos semejantes a los de un cordero. No un cordero. ¿Qué es? Es nuestro búfalo americano. Seguro. Ven, ahí está él. Dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero entonces, ¿qué hizo él? Tenía libertad de religión primero. Él actuó como un cordero. Habló como un cordero. Pero recuerden, él nunca llegó a ser un carnero viejo. Él era un cordero. Este país solo tiene 150 años. Ustedes saben, solo es un cordero. Pero luego, hablaba como un dragón. Y ejerció toda la autoridad que tenía la primera bestia en presencia de ella, el dragón escarlata. E hizo que todo lo que estaba en la tierra, que los moradores en la tierra, adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Miren, también, también hace grandes señales. De tal manera que hace descender fuego del cielo. La bomba atómica y de hidrógeno. Astuta. Una nación inteligente y demás. Engañando a las naciones con estas cosas. Este Estado, Unidos, llegará un momento en que la iglesia y el Estado se unirán. Y los protestantes y los católicos unirán fuerzas para luchar contra el comunismo. Y están haciendo exactamente lo que Dios dijo aquí mismo. Y ustedes, protestantes, acostados por allá, profundamente, dormidos, leyendo novelas de amor, en lugar de su Biblia, afuera vagando por ahí, en algún tipo de fiesta, en vez de en una reunión de oración en algún lugar. Discutiendo el uno con el otro sobre cositas insignificantes que poco importan. Usted debería estar de rodillas en algún lugar si supiera lo que significa la eternidad. Fíjense, cuando el rey Nabucodonosor, en el principio allá atrás, cuando comenzó la edad gentil, veamos cómo entró. Y de la forma en que entró, verán que termina de la misma forma. Sabemos que hay un comienzo en el tiempo de la gracia para los gentiles, y un tiempo donde concluye, ¿verdad que sí? Ahora observen, cuando el rey Nabucodonosor, Daniel habiendo sido enviado allá a un profeta inteligente, todos los demás judíos como que se habían humillado y se inclinaban ante los romanos o ante los babilonios. Pero había tres, cuatro hombres, tres, Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel que determinaron en su corazón servir a Dios. Y luego, cuando arrojaron a Sadrach y demás, y Daniel se había convertido en un hombre importante, y ante el rey Nabucodonosor y Belsasar y demás, cuando él llegó a ser un hombre importante. Ahora miren, el rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro y la levantó en el campo, y dijo que todos tendrían que inclinarse ante esa imagen. ¿Alguna vez notaron qué tan inofensivo fue? ¿De quién era esa imagen? Era Daniel, la imagen de un hombre. Y no dijo él, los espíritus de los dioses, paganos, igual y como estamos hoy. Tenemos tres o cuatro de ellos. Los espíritus de los dioses viven en él, y ellos le hicieron una imagen a Daniel. Y él dijo, todo aquel que no se incline ante esa imagen será arrojado en el horno ardiente. Noten que Daniel está fuera de la escena en ese momento. ¿Entienden lo que quiero decir? Y todo aquel que no se incline ante esa imagen debe ser cortado en pedazos, o arrojado al foso de los leones, o quemado en el horno ardiente, o algo así. Así es como comenzó la dispensación gentil, con una forma de adoración religiosa pagana, con una persecución para hacerlos inclinarse ante ella. Y la Biblia predice que terminará de la misma manera. Un hombre santo, Jesucristo, una imagen a él, para adorarla y demás. ¿Recuerdan que en el libro de los mártires de Fox, sostenían un crucifijo frente a ellos, y ponían un buey de cada brazo así, y decían, si usted no renunciaba, renunciaba al protestantismo y se convertía en católico, y besaba este crucifijo. Ellos tiraban con un buey de un lado, y uno del otro. Y luego los despedazaban, los quemaban en las hogueras, hicieron de todo. Yo he estado en las antiguas catacumbas, sé de lo que hablo. Y ven, eso es cierto. Y allí yacen. Y fíjense cómo ellos pasaron esos días de martirio, antes de Martín Lutero. Según la Biblia, también. Bueno, presten atención de nuevo ahora. Pues, quiero que vean algo realmente grande. ¿Cómo cayó ese reino babilónico? Una noche, cuando fueron y trajeron los vasos sagrados de Dios, y comenzaron a beber vino en ellos. Comenzaron a divertirse mucho, y trajeron allí un montón de mujeres, concubinas. Y estaban bailando y divirtiéndose y pasándola muy bien, ¿verdad que sí? En ese momento, apareció una escritura en la pared, Mene, Mene, Tekeluparsin, ¿correcto? Y fueron a buscar a todos sus caldeos, sus sabios, los miembros tibios de iglesia, y ninguno de ellos pudo leerlo. Así es. Pero tenían a un hombre allí que podía leer lenguas desconocidas. ¡Aleluya! Podía interpretarlo. ¿Ven lo que quiero decir? Él podía interpretar lenguas desconocidas. Así fue como terminó. Y así está terminando ahora. Con el poder del Espíritu Santo en un pueblo que está lleno. Con el bautismo del Espíritu Santo, quien tiene poder y señales y maravillas. Allí se va a la iglesia gentil. Ahí está el remanente. Así comenzó y así termina. Exactamente. Con una postración. Y obligados a una religión medio pagana. Y Dios apareciendo en la hora crucial y escribiendo en lenguas desconocidas. Y el varón lo interpreta. Él podía interpretar. Él no conocía ese idioma. Nadie más lo conocía. Pero él tenía el mismo Espíritu Santo. El cual le permitió interpretar eso. Siendo el mismo Espíritu Santo en la iglesia hoy en día. Ustedes lo llaman fanatismo. Yo admito que tienen bastante de eso. Pero hermano, también hay uno genuino. Es verdad. También hay uno genuino allí. El diablo lanza todas las falsificaciones que puede. Allí en el camino para confundirlo a usted. Y si usted no considera a Dios lo suficiente como para arrodillarse y leer su Biblia y orar y pedirle a Dios. Entonces eso muestra que usted no está muy interesado en su alma. Continúe adelante y diga. Dios, no me importa cuánta carroña pongas ahí afuera. Yo veo que tu Biblia lo dice. Y estoy decidido. Así es. Tú me lo prometiste a mí, la simiente de Abraham. Dios le llamó. Usted vendrá a ella. Pero si no, no me importa cuán religioso sea. Usted está perdido. Eso es todo. Usted no puede venir. Ningún hombre puede, a menos que él lo llame. Y él no quiere que ninguno perezca. Pero sucederá con muchos de ustedes, por falta de interés por eso. Y usted irá por ahí. Y verá que algo parece como fanatismo, algo sospechoso. Pues el doctor fulano de tal dijo esto y aquello y demás. Y luego usted sigue por ahí y blasfema al Espíritu Santo. Usted sabe que así es. Y eso nunca será perdonado. En unos minutos ustedes van a ver cuál es la marca del diablo. ¿Cuál es el sello del diablo? La marca de la bestia. Cualquiera que hable contra el Espíritu Santo nunca será perdonado en este siglo ni en el venidero. Observen esa primera iglesia, lo que ellos hicieron. Vigilen en cuanto a esto, segunda iglesia. Usted mismo podría sellarse por fuera del reino de Dios y entrar en el diablo. Quedará fuera donde no hay perdón en este siglo ni en el venidero. Verdaderamente. Así que tengan cuidado. Caminen con reverencia. Cuidado con lo que hacen porque ustedes no saben lo que va a pasar. Ahora vemos todo esto ya acumulándose. Me quedan 20 minutos. Quiero que vayan conmigo al capítulo 17 de Apocalipsis para terminar en unos momentos. Ahora vamos a llegar al punto. Escuchen atentamente. Lean conmigo. Abran su Biblia y prepárense para leer. Esto debería sellarlo. Recuerden, hay dos marcas. Una es la apostasía. La otra es el Espíritu Santo. Una es la marca del diablo. Recuerden, he dicho esto, que la iglesia católica primitiva, ahora pueblo católico, permanezcan reverentes por unos minutos. La iglesia católica primitiva formó su propia opinión sobre el asunto. Tenían una doctrina falsa de la Santa Eucaristía, de tomar una hostia en lugar del bautismo del Espíritu. Los protestantes adoptan estrechar las manos o hacer una promesa. Ambos están errados, conforme a la palabra de Dios. Este es el plano. Ellos vienen y bautizan Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando en ningún momento fue alguien bautizado de esa manera, que es absolutamente pagano, el bautismo católico. Y ellos lo admiten y dicen, ustedes los protestantes se doblegan ante nuestro bautismo. Yo dije, ¿por qué lo hacen ustedes? Dijeron, la iglesia católica tiene el poder de cambiar cualquier escritura que quiera. Yo dije, eso es una mentira. Él dijo, ¿por qué se doblegan ustedes ante eso entonces? Ah, entonces ustedes se quedan callados. Yo no. Yo no creo en eso. Esta es la palabra de Dios. Correcto. Si las personas quieren seguirlo, tienen que ir solos. Yo tengo que decir la verdad. Correcto. Fíjense. Luego salieron con todo esto otro. La iglesia. Unirse a su antiguo catecismo y todas esas cosas de allí. Qué montón de tonterías e insensatez. Y ha incubado miles de millones de infieles y formalidad fría. Es el diablo. Allá del principio. Y puedo probarles que la Biblia dice aquí, toda la tierra se maravilló en pos de este poder de la bestia. Que era, que no es y será. ¿Cómo podía ser? Era y no es. Dice, y se maravilló toda la tierra de ella. Cuando la Roma pagana se convirtió en la Roma papal. Eso nunca cesó. El sistema del romanismo cesó. Cuando entraba un nuevo rey, él simplemente establecía un nuevo orden. Pero cuando llegaron a ser la Roma pagana, por medio de la iglesia católica, por medio del papado, eso nunca cesa. Si un papa muere, colocan a otro. Un papa muere, colocan a otro. La bestia que era, que no es y será. Que no es, que será. Que y se irá a la perdición. Así dice el Espíritu Santo, por medio de la escritura. Ahora escuchen. Vino entonces uno. Todos ustedes vean ahora. El capítulo 17. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Esas son las últimas copas derramadas. Y habló conmigo, diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que se sienta sobre muchas aguas. Miren Apocalipsis 12. Esa era una mujer virgen. Era una verdadera dama. Estando ella muy hermosa de pie. Pero aquí hay una llamada prostituta. R-A-M-E-R-A. Significa una in... ¿Qué es eso? Vamos a idealizar esto. O analizarlo, discúlpenme. Voy demasiado rápido pensando en que tengo 15 minutos. Voy a quedarme otra hora. Así que quédense quietos. Miren, muy bien. Miren, analicémoslo. Ella es una mujer mala. ¿Qué es una ramera? Odio decir la palabra. Pero está escrita aquí en la Biblia. Es una mujer que profesa ser una buena mujer. Y comete adulterio con otros hombres. Ahora, si una mujer representa a la iglesia, entonces es una iglesia que profesa ser cristiana. Y comete adulterio con otras cosas. ¿Verdad que sí? Y está sentada sobre muchas aguas. Grandes multitudes de gente. Lean el... Desde el versículo 15 y verán eso. ¿Ven? O el 17, por allí. Llegaremos a él en un momento. La mujer que se sienta sobre muchas aguas. La ramera. ¿Qué cosa? Ahora, si tuviéramos días tras días, podría tomar a esa mujer y rastrearla desde Caín hasta la venida del Señor Jesús y probarles que ella fue la primera en organizar una iglesia. Ella es la madre de la organización. Observen. Y la mujer que se sienta sobre muchas aguas. Sobre... Sentada sobre muchas aguas. Ahora, el segundo versículo. Ahora, el versículo 2. Con la cual han fornicado los R-E-Y-E-S, reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En otras palabras, ella profesa ser una iglesia cristiana, grandiosa, hermosa. Observen cómo está vestida en unos minutos, con perlas y oro y piedras. Dicen, ¿quién es como ella? Y tenía en la mano un cáliz lleno del vino de sus fornicaciones, su inmundicia, su doctrina, que hacía que los reyes, no sólo decir un pequeño rezo, y rezar para sacarlo a usted del purgatorio, y todas estas cosas, eso es todo. Allí lo tienen. Esa es la palabra de Dios que estoy leyendo. Miren, y me llevó en el... Ahora veamos. E hizo vino. Así es. Ahora en el versículo 3. Muy bien. Y me llevó en el espíritu, al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, color bestia. Escarlata, rica, la iglesia más rica del mundo. Ellos clamaron aquí, ¿quién puede hacer guerra contra ella? Hay un hombre en el mundo, sólo un hombre en el mundo, en todo el mundo, que tiene poder según la visión del rey Nabucodonosor. Esos diez dedos de los pies gobiernan a cada. Esa veta de hierro romano corre por toda nación del mundo. No hay otro hombre en el mundo que tenga la autoridad que tiene el Papa de Roma. El presidente Eisenhower puede hablar en los Estados Unidos, y es ley. Pero hay otras naciones en las que puede hablar y no significa nada. Pero la jerarquía católica puede hablar en Roma, y toda nación lo aclamará. Así es. Allí está él. Ahora vamos a ver dónde se encuentra, y ver si ese es él o no. Ver si aparece aquí mismo. Muy bien. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, rica, llena de nombres de blasfemia, bautismo falso, economía falsa, guiando al pueblo ciegamente, diciéndoles que simplemente pueden venir a la iglesia, hacer su confesión y eso así, rezar un Ave María, hacer una penitencia, ignorancia, tonterías. Yo no entiendo cómo las personas con mentes buenas, cuerdas, pueden creer tales cosas. Que tenía siete cabezas. Ahí lo tienen de nuevo. Este mismo demonio que está por todas partes. El dragón escarlata, la bestia y todo eso. Tiene siete cabezas, diez cuernos. Y la mujer, ahora mujer, la iglesia, ahora la bestia es el poder que ella tenía, la iglesia católica romana, pero el poder católico romano, pero aquí está la iglesia hablando ahora. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación y la inmundicia de su fornicación. Ahí está ella. Es alguna iglesia que ustedes conocen, ¿verdad? Tiene que estar ahí. Está en el cuadro. Solo continúen leyendo y veremos quién es ella. Y en su cabeza estaba escrito el nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la abominación de la tierra. Muy bien, protestante, aquí es donde le llega el apriete. Ustedes admiten que ella es una prostituta, pero ella era la madre. ¿De qué? ¿De hijos? De las rameras. Esas serían mujeres, ¿verdad que sí? Esas serían iglesias entonces, ¿correcto? Allá es la iglesia madre entonces, ¿verdad? De dónde vino Martín Lutero, del catolicismo, de dónde empollaron todos estos, del catolicismo, trayendo su misma doctrina. Y ustedes se doblegan ante eso. Ahora la mujer más vulgar de Jeffersonville puede dar a luz a una buena muchacha, fiel, virgen, seguro. Y puede vivir correctamente si ella quiere. Y así fue con la iglesia luterana, la metodista, la bautista y la presbiteriana y demás. Además, ellas anduvieron rectas por un tiempo cuando sus fundadores estuvieron allí predicándoles el evangelio. Pero ahora ellas van a espectáculos, bailes, televisión, fuman, hacen todo lo demás. Ustedes saben que es la verdad. Se quedan en casa el domingo. ¿Qué es eso? Porque su ramera está actuando como la mamá. Exactamente. Eso es exacto. Ahora, veamos dónde está el color. La Biblia dice que ella era la madre de las rameras. Y todos saben que esa era la Roma pagana o la señora Roma papal, la iglesia católica. En un minuto les mostraré posicionándola en la tierra exactamente donde estará sentada. Correcto. Su ubicación y quién es. La Biblia lo dice. Yo no. La Biblia. Y dice que ella dio a luz a muchas iglesias hijas después de ella. Muy bien. Ahora, metodista y bautista y luterana y demás. ¿Ven a dónde llegan ustedes? A una madre de rameras. Ellos vivían bien. Pero cuando la luz comienza a resplandecer, es como un montón de cucarachas en el verano. Enciendan la luz en el camino donde una cucaracha está comiendo una mazorca vieja o algo así. Y enciendan la luz y miren las correras esconderse tan rápido como pueden. Predique usted el evangelio o el bautismo del Espíritu Santo a muchas de estas viejas iglesias formales e impías. Y mírenlas. Nosotros no creemos en tal cosa. Yo no creo en ningún. ¿Por qué? Ustedes saben lo que son desde el principio. Así es. Seguro. Sí, no estoy diciendo nada en contra de su iglesia. Hermano, usted tiene personas allí que son joyas. No estoy diciendo nada en contra del pueblo católico. Yo amo al pueblo católico. Así como amo a las personas del tabernáculo Branham. No es a usted, amigo, a quien le estoy gritando. No es a usted, metodista y bautista y tabernáculo Branham. No es a usted, a quien le estoy gritando. Es al pecado con el que usted está permitiendo que el diablo le engañe. Solo porque usted va a la iglesia cree que es salvo. Jesús dijo, si el hombre no naciere de agua y del Espíritu, de ninguna manera entrará en el reino. Y cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, estas señales seguirán a los que creen. Eso viene directo del hombro, hermano. O no del hombro, sino directo de la Biblia. Jesús no dijo, quizás estas señales seguirán a algunos. Él dijo, ellas les seguirán. Ellos dicen, bueno, yo creo que eso fue para los apóstoles. Yo creo que solo hubo una generación de apóstoles, y eso fue allá atrás en el principio. Y la misma lección que tuvimos anoche. Él tenía siete estrellas en su mano, y cada estrella se entregaba a cada edad de la iglesia como una luz. Correcto. Al igual que hay un apóstol allá, hay un apóstol allí, y un apóstol allí, y un apóstol allí, que eran siete espíritus. Al principio de nuestra lección, de pie ante Dios, para ser enviados a las siete edades de la iglesia. No, hermano. Usted puede andar por ahí con alguna pequeña doctrina bautista o metodista, y arreglárselas con eso. Pero, compárela a la luz de la Biblia alguna vez. Eso es lo correcto. Amén. Me siento algo religioso ahora mismo. Amén. Sí, señor. Mire, hermano, allí lo tiene. Se está moliendo. Pero cualquier reprensión no le servirá de nada. Mamá, sentada allá atrás, solía hacerme tomar aceite de ricino. Éramos niños. Teníamos que comer pan de maíz y fríjoles todos los días de la semana. Y también los domingos. En fin, tenía que tomar mucha medicina. El sábado por la noche, ella siempre me hacía tomar aceite de ricino. Y el sábado por la noche, me tapaba la nariz así. No lo digo en broma. Me tapaba la nariz y le decía, mamá, no me lo puedo tomar. Eso me da náuseas. Ella decía, si no te da náuseas, no te hará ningún bien. Así también es con esto. Es para estremecerlo. Para que sus órganos digestivos funcionen bien. Para que realmente pueda digerir el evangelio completo. El luterano vino con justificación. Pues ellos solo. La organización toda. Sí, señor. Nosotros somos la iglesia. Juan Wesley vio la santificación. Él dijo, veo que es diferente. Y él dijo, eso está bien, Lutero. Pero es esto otro. ¿Qué era él? Lutero era la estrella de su edad. Pero aquí estaba Wesley. Muy bien. Ahora, entonces, todos los luteranos regresaron al estante. Porque se olvidaron de la... No. Ahora, no todos los... Quiero decir, la iglesia luterana. Los luteranos aún tienen buenos hombres, llenos del Espíritu Santo. Así es. Pero ahora, todos fueron devueltos allí, la iglesia, en esa edad. Muy bien. Aquí viene Wesley. Los llevó a través de su edad. Entonces, al poco tiempo aparece. Después de la edad Wesleyana, viene la Pentecostal. Y ellos recibieron al Espíritu Santo, hablando en lenguas. Vaya, los metodistas y los nazarenos y la santidad dijeron, ¡Oh, eso es del diablo! ¿Y ven lo que ustedes han hecho? Ustedes blasfemaron al Espíritu Santo. ¿Y ven dónde están ustedes hoy? Así es. Ustedes. Es exactamente lo que hicieron. Seguro ustedes lo hicieron. Y fallaron al no caminar en la luz. Y ahora ustedes, los pentecostales, se han vuelto tan tibios, esta edad de la iglesia de la odisea, que Dios los está vomitando de su boca. ¡Correcto! Seguro que sí. Ustedes dicen, ¿cree usted en hablar en lenguas? Sí, señor. ¿Habrá llegado usted a hablar en lenguas? Sí, señor. Señor, alabo a Dios por ello. Sí, señor. He hablado en lenguas varias veces. Y yo creo que es el poder de Dios, sí. Yo no creo que la evidencia inicial, pues, que sea hablar en lenguas. Pero sí creo que hay un poder de Dios que le hace hablar en lenguas. Señales y maravillas que le siguen. Sí, señor. Y entonces, el diablo puso un viejo espantapájaros allá arriba. Alguien que se burló y actuó como si tuviera el Espíritu Santo. Y todos ustedes, peregrinos de santidad y santidad y nazarenos, y todos ustedes, miraron hacia atrás y dijeron, ¡Uy, yo no quiero nada de eso! ¡Oh, misericordia! Si ustedes hubieran tenido el Espíritu Santo o una parte de Dios en su corazón, santificados como tenían que estar, ustedes habrían reconocido que eso era el poder de Dios. No dijo Jesús, si ustedes hubieran conocido a Moisés, también me habrían conocido a mí. Seguro. Si la santificación es la parte del Espíritu Santo que le limpió y santificó a usted, si usted tiene eso, usted reconocerá el resto de aquello cuando eso llegue. Esta mano reconoce esta mano. Esta cabeza reconoce este pie. Es una parte del cuerpo. Y la Biblia dice que hay nueve dones espirituales, profetas, maestros, evangelistas y así sucesivamente. Y la interpretación de lenguas, hablar en lengua, sanidad divina. Eso reconocerá cada parte de aquello. ¡Oh, ustedes se congelaron! Yo no quiero tener nada que ver con eso. Se está calentando por aquí, ¿verdad? Esa es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes estaban organizados. Su iglesia sí lo dijo y por eso ustedes no pudieron hacerlo. Pero muchos de ustedes, metodistas, salieron y recibieron el Espíritu Santo. Muchos de ustedes, bautistas, salieron y recibieron el Espíritu Santo. Sí, señor, ustedes. Y muchos de ustedes de la santidad salieron y recibieron el Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué? Usted no le importó lo que dijera la iglesia. Usted caminó en la luz. Amén. A usted no le importaba lo que ocurriera. Usted sabía que era del Señor y sencillamente caminó en eso. Deje que la antigua, deje que la antigua mujer se quede allá atrás, la vieja madre de ellos. Ella se estaba comportando como su madre allá atrás. Una ramera. Ella se organizó. Esa fue la causa principal del comienzo del problema. Cuando la iglesia católica se organizó. Luego la iglesia luterana se organizó después de ella. Luego la iglesia metodista se organizó después de ella. Luego la iglesia bautista se organizó. Y ahora hay 696 organizaciones diferentes. Y Pentecostés hizo lo mismo. Gloria. Gloria. ¿Qué es lo que pasa? Dios está demostrando que Él no está en una organización. Él está en el Espíritu. El Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. A Él no le importa cuál sea su organización. Esas son tonterías. Ella está conectada con el catolicismo. Y ha regresado a eso. Y quedarse allí. Y usted recibe la misma marca que ella tiene. No dijo el ángel. Salid de ella, pueblo mío. Y no seáis partícipes de sus pecados. Y yo os recibiré. No toquéis sus cosas inmundas. Y yo os recibiré. El Espíritu Santo hablando. Y el que reciba la marca de la bestia. ¿Qué es la letra de su nombre? ¿Qué es la letra de su nombre? Protestantismo. Hagamos una imagen semejante a ella. Hagamos una organización. Nuestra iglesia es tan grande como la iglesia católica. Ellos tomaron todas estas cosas. Ellos tenían las iglesias grandes. Y nosotros también. Tenemos tanto de esa gran clase de la ciudad en nuestra iglesia. Como ellos en la suya. Hagamos una imagen a la bestia. ¿Y qué dice la Biblia? Ella es una ramera. Y eso es una prostituta. Por medio de la organización. Pero la iglesia del Dios vivo es libre. Aquel a quien el Hijo ha hecho libre. Es verdaderamente libre. Salgan de ella. Sean llenos del Espíritu de Dios. Naciones en la quiebra. Israel está despertando. Señales que la Biblia predijo. Los días gentiles contados. Cargados de horrores. Regresen o dispersos a su posesión. El día de la redención cerca está. Los corazones de los hombres fallan de temor. Estén llenos del Espíritu de Dios. Sus lámparas limpias y brillando. Alcen la vista. Su redención cerca está. Amén. Como las cosas van avanzando. Él dijo en los postreros días. No temáis manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sentados juntos en lugares celestiales. Y usted, metodista bautista presbiteriano. Que se ha reído de Pentecostés. Y yo digo que Pentecostés necesitó una buena nalgada del Evangelio. A la antigua. Porque ellos organizan. Las mismas asambleas de Dios han venido a ser la más grande de la de Pentecostés. Se ha unido a la unión de iglesias. Es igual de formal e indiferente. Y los peores que he visto tratar al Espíritu Santo casi. Fueron los predicadores pentecostales. Y no piensen entonces que porque pertenecen a la iglesia pentecostal, ustedes son salvos. Usted solo es salvo cuando realmente es bautizado con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu Santo. Unido con Él en el poder de su resurrección. Yendo con señales y maravillas. Que siguen a ese Espíritu a donde quiera que Él va. Las señales siguieron a los profetas. Las señales siguieron a Jesucristo. Las señales siguieron a los apóstoles. Él dijo estas señales los seguirán. Hasta que Él regrese de nuevo. ¿Eso dice allí, hermano Oranam? Ir por todo el mundo y predicad este poder y demostración a toda nación. Y faltan dos tercios, aunque no han oído eso. Y estas señales los seguirán. A ellos. A ellos. A toda nación. Gloria. O vaya, quizás ustedes piensan que estoy loco. Hermano, déjeme decirle. Yo amo esta buena religión antigua. Sí, señor. Le ancla a uno en Cristo. Ahora, ¿ven ustedes lo que es la marca de la bestia? Es la marca de la apostasía. Es una persona que solo piensa que, pues yo pertenezco a la iglesia y soy tan bueno como el otro individuo. ¿No pertenezco a esta iglesia? ¿Y se da cuenta usted de dónde viene la organización de su iglesia de la que usted está dependiendo? ¿Se da cuenta? La Biblia dice, el que adora a la bestia recibe su marca o la letra de su nombre. Ahora, observen. En la frente o en la mano. Eso es conocimiento u obra. Eso no significa que usted tenga un gran tatuaje en el rostro. Eso no tiene que ser así. No está hablando de lo exterior. Está hablando de lo espiritual. Y mírenlo a él. Y vean lo que sabe sobre la Escritura. Escúchenlo y miren a dónde va él. Si algún hombre no tiene esta doctrina, no eluse en él. Dice la Biblia. Ven, ven. Observen a dónde va él. Miren lo que hace. Él dice, pues yo, yo pertenezco. Soy protestante. Sí, señor. Yo, yo pertenezco a esta cierta iglesia. Sí, señor. Y el domingo usted tiene el suficiente respeto por ella para entrar a duras penas para salir de la lluvia. Él va en lugar de ir a la reunión de oración. Usted cerrará la iglesia y se sentará a ver la televisión. Él sale por aquí y bebe y anda por ahí. Y actúa como el resto del mundo. Sin embargo, él pertenece a la iglesia. Recuerden, esa es la marca del pecado. Ahora sigamos leyendo un poco más rápidamente. Y luego terminaré. Nos pasamos del tiempo. Leamos ahora el versículo 6. Vi a la mujer ahora, la iglesia, ebria de la sangre de los santos. Ebria de la sangre de los santos. Saben, la Biblia dice que cuando ella fue destruida, que cada mártir que murió en la tierra, la culpa fue de la iglesia católica. Exactamente. Al principio. Y de la sangre de los mártires de Jesús y Juan hablando ahora. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan dijo, ahora miremos aquí. Juan dijo, la miré. Ella era tan hermosa. Una iglesia grande y encantadora. Ella tenía un montón de iglesias que habían nacido de ella. Madre de rameras. Y miré hacia atrás. Y cómo podía esa mujer. Ella estaba impartiendo esa falsa doctrina. Causando que todos los reyes y grandes hombres se embriagaran con ella. Y aquí, sus hijas están haciendo lo mismo. Pero la miré. Ella era tan hermosa. Una cita de la escritura dice, estoy sentada como una reina y no tengo necesidad de nada. Ven. Y luego él, Juan, dijo, yo quedé asombrado. La miré y la miré con gran asombro. Yo quedé asombrado. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré. Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. Ahora veamos si teníamos razón. Si acertamos con el catolicismo, entonces ustedes ya saben que el protestantismo la está siguiendo. Así que ustedes tienen, ustedes son lo suficientemente inteligentes para saber eso. Ven, observen, la bestia la cual has visto, era, no es, y es, la bestia. Ahora observen, ahora notarán por aquí que decía a los reyes que había, como había caído, uno debe venir y está para subir del abismo, no de la Biblia, de un montón de supersticiones inventadas. No hay ningún fundamento para eso. ¿De dónde sacan el purgatorio? ¿De dónde sacan esto de abstenerse de carne? Y el sacerdote no casarse. Y todas estas otras cosas que ellos hacen. Las confesiones. ¿De dónde sacan eso? No existe cita donde encontrarlo. Eso salió del infierno. La Biblia sí lo dice. Salió la bestia, el poder. Esa doctrina que tenía salió del abismo y va a perdición. ¿Dónde está la perdición? En el infierno. Vuelve directo al lugar de donde vino. Y los moradores en la tierra se asombrarán aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro. Se asombraron al ver la bestia la cual era, no es y será. Ahora, las iglesias protestantes dicen, pues, ¿cómo puede ser eso? Cuando ellos dicen, yo creo en Jesucristo. Él es mi salvador personal. El diablo también cree, hermano. Tiene que ser una regeneración. Un nuevo nacimiento. Un nacer de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, su nombre es puesto en el libro de la vida del Cordero. Usted dice, a menudo me pregunto, bueno, ¿qué? No soy tan bueno como los demás. No soy tan bueno como el montón de ustedes, santos rodadores, tontos. Soy igual de inteligente. Los tengo en... Yo tengo títulos. Me gradué de la universidad. Vengo de una buena familia. Mi familia eran miembros de iglesia antes de mí. No soy tan bueno como usted. Dice el mundo entero. Protestante y todos. Se asombraron. Todos, excepto aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro. ¿Por qué? Se escribieron los nombres. Entonces, ellos son el linaje de Abraham y son herederos, según la promesa, elegidos antes de la fundación del mundo. Por eso, ellos no se asombran. Fíjense aquí. Ahora, vean lo que él dijo. Miren, esto es en el libro de la vida del Cordero. Esto, para la mente que tiene sabiduría. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Es la sabiduría uno de los dones del Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que la Biblia, primera de Corintios 2, enseña que los dones y todo en la iglesia, la sabiduría, veamos que es uno de los dones? Pues, ¿cómo entonces pueden ustedes decir que no se hablan lenguas? ¿Cómo dicen que no hay interpretación de lenguas? ¿Cómo pueden decir que no hay sanidad divina? Porque el mismo cuerpo. Si soy un cuerpo, tengo una mano de este lado y una mano de este lado y un pie allí. ¿Cómo pueden decir que la mano no es el pie? ¿No escucharon lo que dijo Pablo? Ahora, observen. Él está hablando en los últimos días directamente al cuerpo. Dijo, esto para el que tenga sabiduría. ¡Oh, me gusta esto! ¡Oh, vaya! Esto es lo que les impactará. Escuchen esto. Muy bien. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Si esos dones del Espíritu Santo no vinieron a toda la edad, entonces, ¿por qué habló él esto para los últimos días? Si no va a haber dones en la iglesia en los últimos días, entonces, ¿por qué dirigió esto a los últimos días? Aquí está, para el que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuántos montes? ¿Cuántas ciudades hay en el mundo que una iglesia está sobre siete montes? Solo una. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? La ciudad del Vaticano, en Roma. ¿Verdad? La Biblia dice que esta horrible prostituta que hizo que toda la tierra cometiera fornicaciones y produjo un montón de hijitas para enseñar más o menos lo mismo que ella, no eran tan malas como ella, pero ellas eran rameras. Les enseñó a ellos lo mismo. Dice, el origen de esto será una mujer o una iglesia sentada en siete montes en Roma. Ahora estoy leyendo esto de la Biblia, y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Si tomáramos la historia y volviéramos y la mostráramos, donde los reyes han caído, en Roma, desde el reino de Babilonia. Uno es Nerón, uno es Nerón, y uno está por venir, y es necesario que dure breve tiempo, unos seis meses, cuando él venga. Y la bestia, y la bestia que era y no es, es también el octavo, ahora observen, y es de entre el séptimo. Todos ustedes saben el rey tan terrible que fue, él, él amarró a su madre a un leño de un caballo y la arrastró por las calles, y le prendió fuego a la ciudad, y tocó el violín en la colina. Es el mismo tipo de espíritu que está dominando la iglesia, que se pone en el lugar del pagano. El octavo, que es de entre los siete, y luego él es y no es, y es y no es, y es y no es, y continúa, y va a la perdición, hasta el tiempo de la venida del Señor, y es echado al infierno. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reinos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. No, si tan solo tuviéramos, que aún no han recibido autoridad. Estos no son reyes, ellos no tenían, no pueden. Los cuernos no tenían coronas, ellos recibieron autoridad, como reyes. ¿Qué es? ¡Dictadores! No reyes coronados, ¡dictadores! ¡Oh, vaya! Ahora, oh, a veces cuando leo esto el corazón me salta de alegría. Muy bien, cuando pienso en cómo estamos viviendo aquí en el último día. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Ahí viene la batalla de Armagedón, en preparación para el milenio. Porque Él es el Señor de Señor, y el Rey de Rey, no se inquieten. Y los que están con Él son llamados los elegidos. No ustedes, Él lo ha hecho. Si usted tiene el Espíritu Santo, debe gritar victoria. Dios lo eligió a usted antes de la fundación del mundo. Si usted no puede ver la luz del Evangelio, es sólo porque usted, usted está ciego. Elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, esta mujer sentada aquí, la iglesia, va a repartirle su doctrina a todo pueblo, muchedumbre y lengua. Allí está ella. Ella tenía el gobierno sobre ellos. Ella está sentada sobre ellos, el poder, dominándolos. Ella está sentada sobre siete montes, vestida, descarlata, adornada con las riquezas del mundo. Allí está ella. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos, observen ahora, están entrando en los poderes del comunismo. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¡Aleluya! Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Miren, la mujer que has visto, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muéstrenme una ciudad en el mundo que esté reinando sobre los reyes de la tierra, de cualquier forma, como ustedes quieran. Fuera de la jerarquía católica, en Roma, sentada sobre siete montes. Ni una ciudad. Y nunca la hubo. Y nunca la habrá. Fuera de la nueva ciudad que viene, del cielo. Así es. Ahora, solo un minuto. Quiero mostrarles esto de nuevo para que el Señor considere y nos bendiga juntos mientras leemos esto. Muy bien, observen aquí ahora. Estoy leyendo el capítulo 13, comenzando en el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Eso es en los Estados Unidos, la cual vimos subir, ¿ven ustedes? Una imagen. Para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ese es el boicot. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos y libres, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, observen. Ahora, atentamente ahora, muy de cerca, antes de que terminemos. El versículo 18, escuchen. Aquí hay sabiduría. Ven al Espíritu Santo llamando a que regresen a los creyentes en el último día. Ese pequeño grupo allá, hablando, llamando al pequeño grupo en este día. Aquí está para el que tiene sabiduría en la iglesia. Que entienda esto. El que tiene entendimiento, cuente los números de la bestia. Pues, es número de hombre. No una nación. Hombre. Y su número es 666. Y allí mismo sobre la ciudad del Vaticano. Pues no me digan. Tengo los hechos de nuestra fe y todo. Ven. Sobre la ciudad del Vaticano. Y el Papa está de pie, como el vicario del Hijo de Dios. Yo tengo amigos católicos sentados aquí mismo. Que eran católicos sentados aquí. Y saben que eso es la verdad. Mi familia, quizás, antes de mí, también era católica. Ven. Ellos llamaron católico a San Patricio. Y él no fue católico. Dijeron que Juana de Arco era una santa. Y los sacerdotes la quemaron por bruja. Con razón, Jesús dijo, ustedes blanquean los sepulcros de los profetas. Y ustedes los pusieron allí. Ustedes parecen blanqueadas. Así es. Observen. Es número de hombre. Y allá sobre el Papa de Roma está escrito, Vicarius, Phili, Dei. Está escrito en letras romanas. Solo escríbalo usted mismo, mañana. B-I-C-I-R. O póngalo allí en letras romanas y tracen la línea. Y sumen eso. Y vean qué es lo que obtienen. 666. ¿Dónde está sentado? Sobre siete montes. Y de allí salió la organización de la religión, que enseñaba dogmas en lugar de la Biblia. Y los protestantes salieron enojados de ella. Y están haciendo lo mismo que ellos. Porque allí dice que ella era una ramera y ellas eran prostitutas. Salieron con un bautismo falso. Con una religión falsa. Con una falsa concepción del Espíritu Santo. Con una falsa concepción del infierno. Y todas estas cosas así. Y los protestantes siguiendo perfectamente los pasos. Pero, habrá luz al caer la tarde. Hacen de la gloria, seguramente hallarán. Así es. Camino está la luz de hoy. Sepultado en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todo su pecado. El Espíritu Santo seguramente entrará. Las luces de la tarde han llegado. Es un hecho que Dios y Cristo son uno. Amén. Hermano, se lo estoy diciendo. Son las luces del atardecer resplandeciendo. La misma doctrina apostólica. El mismo bautismo apostólico. La misma llenura apostólica del Espíritu Santo. Las mismas señales y maravillas apostólicas están asomando para los gentiles. Como sucedió con los judíos allá temprano en la mañana. Aquí está en la puesta del sol. Personas por doquier. Personas por doquier. Es mi gozo el decir que soy de él. Estaban unidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino a poder para servicio. Ahora, lo que le hizo por ellos en aquel día, lo mismo hará él por ti. Es mi gozo el decir que soy de él. Está joteando sangre, sí. Está joteando sangre, consideren el precio. El que me sigue, niegue si a sí mismo, tome su cruz, muerte y sígame. Este evangelio del Espíritu Santo está joteando sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo está joteando sangre. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Pero murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús. Ellos lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Allí estaban Pedro y Pablo. Y Juan el Divino. Dieron sus vidas. Para que este evangelio pudiera brillar. Ellos mezclaron su sangre. Con los profetas de antaño. Para que la verdadera palabra de Dios. Pudiera ser dicha con verdad. Luego apedrearon a Esteban. Que predicó contra el pecado. Los hizo enojar tanto. Que le aplastaron la cabeza. Pero él murió en el Espíritu. Y entregó el Espíritu. Y fue con los demás. Esa multitud que dio su vida. Está goteando sangre. Sí, está goteando sangre. Este evangelio del Espíritu Santo. Siguió goteando sangre. La sangre de discípulos. Que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo. Siguió goteando sangre. Las almas bajo el altar. Clamando cuanto más. Para que el Señor castigue. A los que han hecho mal. Burlándose, ven. Oh, hermano. Pero habrá otros. Que darán su sangre de vida. Por este evangelio del Espíritu Santo. Y su torrente carmesí. Está goteando sangre. Sí. Está goteando sangre. Este evangelio del Espíritu Santo. Sigue goteando sangre. La sangre de discípulos. Que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo. Está goteando sangre. Démonos la vuelta y estrechemos la mano el uno al otro ahora. Está goteando sangre. Sí. Está goteando sangre. Este evangelio del Espíritu Santo. Está goteando sangre. La sangre de discípulos. Que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo. Está goteando sangre. ¿Aman ustedes al Señor? El Señor les bendiga. Padre, pedimos que bendigas a esta congregación. Que se vayan a casa gozosos. Que vengan a la fuente. Llena de sangre sacada. De las venas de Manuel. Que abandonen todo. El viejo iglesismo. Y vengan a recibir el Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios sea con ustedes. Amén.